Bueno, me avisen si van llegando Yo preciso tomar más agua, mientras tanto Bueno, estamos hablando de la sinfonía número 9 Conocida como La Grande Como les digo, no se pudo estrenar Bueno, por condiciones técnicas Y allí quedó una partitura gigantesca de cientos de hojas Su mayor logro sinfónico quedó guardado en el cajón de un escritorio Y unos meses después, ocho meses después, Schubert fallecía 1828 En 1844 Schumann, compositor y crítico musical Bastante conocido en Alemania Ya tenía 34 años Y en 1844 12 años antes del fallecer Nueve años antes de ser internado Por petición propia en un manicomio Ya hablaremos de Schumann Y con convidados para tocar también Visita al hermano de Schubert Ferdinand Schubert Y le pregunta si hay Si hay obras, si hay música que ha quedado Por allí Que él pueda ver, investigar Y le dice que sí, que efectivamente había Música guardada en una de las De las salas Y que podía revisar lo que quisiese Y Schumann casi se desmaya Porque en un cajón Olvidado Y lleno de polvo 16 años después De la muerte de Schubert Él encuentra Una cantidad de hojas Enorme Con una de las sinfonías Más bellas de la historia De la música Que había estado en silencio Todo ese tiempo Y que podría haberse perdido Y no sale de su asombro Le pide permiso Para poder llevarla Con la promesa De que la va a ser estrenal Y fue uno de los descubrimientos Del siglo Inmediatamente le escribe A su amigo Mendelssohn En Leipzig Que era director De la Gewandhaus Y se programa el estreno De esta obra genial Que nunca Schubert Había podido escuchar Y ahí comienza una historia Una nueva historia De esa obra Que empieza a mostrar Un Schubert diferente De lo que se conocía Porque Durante los últimos años Todo el mundo estaba pensando Que era un amable compositor De canciones Y que De vez en cuando Escribía música Con otras aspiraciones Pero Nadie la conocía O quedaba en círculos Muy pequeños Nunca había tenido éxito Con la ópera Era uno de los géneros Que En los cuales él Quería tener éxito Porque eso Iría a significar El suceso social También Si funcionaba Bien una ópera Iría a ganar Un buen dinero Y Quizá afortunadamente Para nosotros No lo consiguió Porque Escribía Muchísima Música Vocal Y música Instrumental Que no tiene que ver Con la ópera Que no hubiese existido Si Si el éxito Lo hubiese sonreído Quizá en la ópera Bueno Esta sinfonía Entonces Fue estrenada Por Mendelsso Descubierta por Schumann Y compuesta por Schubert No se precisa decir más nada Vamos a escuchar Un poco de la introducción Que ya muestra Solo la introducción Ya muestra Que está apuntando A un camino diferente De lo que había Estado haciendo Beethoven La introducción Comienza Con un solo Una melodía Muy bella En la trompa Pero lo curioso Es que no la toca Una trompa sola La tocan Dos trompas Al unísono Eso es difícil Ya es difícil Escuchar una trompa Afinada En muchos lugares Imagínense Dos tocando Exactamente lo mismo Pero hay una razón De ser Para que sean dos Una Una trompa Sin ningún acompañamiento Tocando una melodía Tiene un Dejo nostálgico A pesar de estar escrito Un do mayor Muy Particular Bucólico Podríamos decir Pero dos trompas Cambian un poco Esa Esa visión Es una especie De soledad Compartida Vamos a escuchar El inicio Pues De la sinfonía Número 9 Escuchemos Esta introducción Maravillosa De las trompas Que después Se replica En los violines Clastic La sinfonía Gracias por ver el video 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 Y no hay ningún problema Pero... ¿Qué son las sonatas Son las sonatas Que no fue... Tan... Tan... ¿Qué son las sonatas Son las sonatas... Escritas por un hombre Y... 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 Pero... La... Entonces... Muchos... Y... Decidieron... No abordar... Y... 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 y aquí viene una frase que anticipa a Brahms en cierta unidad quien escucha ese trecho piensa que está escuchando a Brahms y después de este mundo idílico viene una sección tremenda en la bemol menor y aquí viene una sección tremenda en la playa y aquí viene una sección tremenda en la ley. etcétera bueno ahí sigue esta es la segunda pues de las tres piezas para piano catálogo 946 son tres piezas que duran más de 20 minutos entre las tres y las tres son maravillosas pero bueno esta me llamaba particularmente la atención por ese por esos momentos bramsianos inclusive no sólo estilísticamente sino pianísticamente hablando no soy pianista pero bueno como conozco mucha música de piano desde siempre he escuchado y analizado también la estas relaciones entonces no por nada era uno de los grandes admirados de brams schubert era estudiado por brams bueno seguimos porque faltan un par de obras y ya nos hemos pasado un poco escuchen esa obra es una maravilla bueno estábamos entonces en mayo en el mes de mayo habíamos escuchado de marzo la la sinfonía número 9 que él terminó de enero a abril la fantasía para piano a cuatro manos en fa menor y en mayo él compone estas tres piezas para piano bueno voy a saltear junio y julio de ahí varias obras vocales obras para para coro a capela para coro y orquesta él estaba estudiando a hendel y los oratorios de hendel y entonces decidió hacer una obra como un oratorio en miniatura hay varios líder más eso se puede buscar y hoy no voy a pasar la misa por ejemplo él escribió su última obra maestra en ese género su sexta misa en mi bemol mayor también una obra de más de 50 minutos que vale la pena conocer fantástica y vamos a agosto septiembre estamos aquí a menos de dos meses de la muerte que se aproxima y aquí les voy a hacer escuchar algo terrible pero antes de de ese terrible vamos a escuchar la que es la música la melodía más famosa de schubert y una de las más famosas de todos los tiempos bueno por lo menos era así hasta un par de décadas atrás hoy en día con con la degradación cultural y sonora que hay hay generaciones enteras que pueden escuchar eso y no saber ni de qué se trata pero les garantizo que 20 años atrás era difícil encontrar una persona que no sonríese cuando escuchas esa melodía porque es una de las más famosa de todos los tiempos a veces la podían escuchar aunque sea un fragmento en televisión en la radio en cualquier lado hoy ya sabemos lo que hay ni preciso presentárselas escuchemos este inicio y ustedes me dicen prefiyorum minster sí 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 ¡Gracias! 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 La décimo tercera canción, décimo tercer lead del Canto del Cisne, de lo que sería su Canto del Cisne, es una obra sobrecogedora. Se llama Doppelganger, que significa, en español lo conoceríamos como el doble, pero hay una palabra más exacta para eso, que se llama socias. Pero no hay una traducción exacta del alemán para eso, porque hay otras, hasta donde yo entiendo, hay otras implicaciones en la palabra alemana que el término socias no capta completamente. Porque era un tema del romanticismo alemán este, inclusive. Hay un cuento de Hoffman sobre esto y hay un cuento muy interesante de Edgar Allan Poe sobre el doble, el socias. Y vamos a escuchar entonces un fragmento de este Doppelganger. Dice algo así, el texto, bueno, traducido, este se los quería comentar porque ya da una idea de lo que acontece aquí, ¿no? Dice, la noche está tranquila, reposan los callejones. En esta casa vivía mi amada, hace tiempo que abandonó la ciudad, mas la casa permanece en el mismo lugar. También hay allí un hombre que levanta la mirada y retuerce sus manos angustiado. Me horrorizo al ver su rostro. La luna me muestra mi propia faz. Luego dice, tú, Doppelganger, aquí no fue traducido, tú, mis socias, sería, tú, pálido camarada, ¿por qué remedas las penas de amor que en este sitio padecí tantas noches en otro tiempo? Entonces, bueno, en español no tiene ni un poco de la fuerza que tiene en el poema original en alemán. No es que yo sepa alemán, pero resulta evidente, ¿no? Aquí no hay ninguna rima, no hay, y las palabras no tienen la fuerza que se precisa que en la música están perfectamente traducidas. Pero entonces, básicamente, él ve a su doble en la casa que él siempre visita desde afuera para ver, para rememorar esos recuerdos de su amada que ya no está. Y hay un intruso en esa casa, que es él mismo, es su doble, alguien que usurpó su lugar. Su amada ya no está ahí, pero es él mismo angustiado de cómo hubiese sido eso. Entonces hay una parte del yo que tiene otra vida y él la descubre allí en ese momento culminante y es terrible. Y Schubert traduce eso de una manera asombrosa. Escuchemos este antepenúltimo ejemplo del día de hoy. Chau. Baja. Baja. Chau. Baja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta palabra de socias creo que era la más parecida a lo que significaba en alemán, que como les digo fue uno de los motivos románticos de la literatura también. Esa cuestión terrible, que a diferencia del alter ego, socias se ve, es un otro yo que es idéntico, pero es visible también por la persona. Entonces es completamente sobrecogedor ese momento. Y la música refleja eso. Aquí hay simplemente tres armonías que se repiten constantemente y sobre eso se crean las variaciones de este lead, como una pasacaglia. Es otra obra genial del Canto del Cisne, su última canción. Bueno, llegando casi al final, sí, siniestro, eso realmente hay que escucharlo, eso. Bueno, vamos a escuchar la anteúltima y después antes de la última les comento un par de novedades ahí. Bueno, como les dije, escribió Schubert bastante música para piano a cuatro manos y para piano a dos manos en su último año de vida. Y en septiembre él escribe otra sonata, su última sonata. En su último año escribió tres sonatas para piano. Y entre agosto y septiembre escribe esas obras y en septiembre es la última, la sonata en si bemol mayor. Vamos a escuchar el inicio de esa sonata, que es maravilloso. Y en una versión un poco más lenta que lo que la mayoría de las personas acostumbran a escuchar de los últimos años de Sviatoslav Fichte, que fue también otro grande en Schubert y cada vez iba tocando de manera más lenta para poder encontrar más contenido en esa música, que es un oasis inagotable. Entonces escuchemos el inicio del molto moderato, primer movimiento de la sonata para piano, la última sonata para piano de Franz Schubert. Gracias. 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 Bueno. Aquí un lirismo total de Schubert. Durante mucho tiempo se pensó Se creía que Schubert era un mero inventor de melodías Y no tenía la misma capacidad que Beethoven o Mozart Para organizar su material musical Bueno, que Mozart nadie tuvo esa capacidad de organización En ese estilo Bach obviamente sí en el suyo Y Beethoven también Pero a veces él experimentaba y no siempre funcionaba perfectamente sus experimentos Mozart era un genio para el cual cualquier experimento que hiciese Ya era un resultado final No hay errores Bueno Pero fue mal considerado esto sobre Schubert Porque realmente él tenía un control de la forma bastante sofisticado Lo que pasa es que estaba mirando para otro lado El detalle que voy a comentar ahora Va a ser más útil para los músicos Que para los que no entienden de música Pero igual vale la pena porque es un punto importante Durante mucho tiempo Durante varios siglos diría Cuando se estableció la música tonal La gran polarización que había Entre las tonalidades Era de la tónica a la dominante Porque es reposo y tensión Ya digo cuál sonata es Reposo y tensión El gran descubrimiento Vamos a decir Para poder crear música de mayor complejidad y extensión Era conseguir con que Esa tonalidad Ese acorde Que naturalmente Tenía una fuerza cinética Para caer al reposo O sea esa tensión que precisa ser resuelta En el reposo Se transformase en un nuevo punto de reposo Esto juega un papel psicológico muy importante Porque por ponerlo de manera práctica Es como si estuviésemos entonces en la llanura Al pie de la montaña Y decidimos subir la montaña Para encontrar víveres Para encontrar una caverna Para protegerse Para lo que sea Cuando se sube ese lugar Bueno hay una energía cinética En cualquier momento Uno puede caer con la energía que va Juntando para subir Se llega una meseta Se establece Una morada Allí Y entonces Lo que antes era Un punto A ser alcanzado Entonces había una tensión Hacia eso Ahora está Medianamente resuelto Porque ahora puedo descansar En ese punto Que antes Antes de haber llegado Era una tensión ¿Sí? Pero Digamos que mi base Está abajo Entonces Psicológicamente Si bien tengo un descanso Es provisorio Sé que en algún momento Tengo que bajar Puedo seguir subiendo Para explorar todavía más Entonces voy a incrementar El grado de tensión Pero en algún momento Voy a tener que bajar Esto Es lo que hace La música Entonces Cuando El grado de la dominante Que juega ese papel De energía cinética Que quiere caer Es establecido Ahora Como un nuevo Lugar de descanso Hay un elemento Psicológico Que dice Sí Estoy bien acá Pero no es Mi verdadera casa En algún momento He de retornar Y hay que crear Un camino Para que ese retorno Sea Un trayecto Y no un accidente No una caída Bueno Esto siempre se hizo Entonces Con los grados De tónica y dominante Una relación de quinta Y Lo que explora Beethoven Y después Schubert Continúa Y extiende A grados Todavía Más Sofisticados Si podemos decir así Es la relación De terceras Esto es Si voy de un do Si antes iba de un do A un sol Ahora voy de do A un mi O de un do A un mi bemol O hacia abajo De un do Hacia un la O de un do A un la bemol Tengo más opciones Porque en las relaciones De tercera En vez de tener Solo una nota En común Con un acorde Puedo tener dos notas En común En varios casos Entonces Parece Menos conflictiva Esa llegada Pero me abre Portales diferentes Esto es lo que Exploró Schubert Y en ese Les voy a mostrar De nuevo El inicio de esto Porque él hace algo Ahí Muy importante Bueno La sonata Esta es La sonata La última sonata Uy Creo que no está saliendo Aquí La sonata En si bemol mayor Catálogo Deutsch 960 Bueno Entonces Como está En si bemol Él Escoge Una relación De tercera Que es Sol bemol Mayor Tres notas Hacia abajo Esto Va a ser Muy importante Cuando llegue El desarrollo Porque él va a ser Aquello que expliqué La semana pasada En armonía En el piano Ustedes saben Que tengo Una tecla negra Que tiene dos nombres Entonces en este caso El fa sostenido Es lo mismo Que el sol bemol En ese momento Se produce Esa unión De dos mundos Del mundo Que está yendo Hacia arriba Y del mundo Que está yendo Hacia abajo Es un pasaje De dimensiones El mundo En armónico Y Schubert Planea Hacer Un desarrollo Poderoso Utilizando Esa tonalidad De fa sostenido Menor Que fa sostenido Entonces Es lo mismo Que sol bemol Como nota Que se escucha Pero el camino Que tengo que hacer Para llegar Para fa sostenido Es muy diferente Del camino Que hago Para llegar A sol bemol Eso Es otro De los milagros De la música Y entonces ¿Qué es lo que él hace? En una En una corriente Totalmente plácida Como es ese inicio Tan lírico De repente Tenemos una introducción Como el doppelganger Siniestra Y vamos a escucharla Les voy a mostrar En qué momento Es esto Les voy a indicar Un comienzo Absolutamente plácido Un comienzo Aquí Una amenaza Silencio Y vuelve a comenzar Como si no hubiese pasado nada Igual Igual Ahora incrementa La belleza lírica Él está anticipando Lo que va a venir En ese momento Se crea Algo siniestro Amenazador En los graves El escuchar Tan seguido Ese sol bemol Ya crea Un Momentus En la En la pieza Y eso va a ser Desarrollado Enormemente Después Entonces vale La pena Escuchar esta obra También por eso Inclusive Como a mí me pasaba Cuando era chico Que Escuchaba esas cosas Y a veces tenía Que escucharlas varias veces Porque no sabía Donde era exactamente Algo que había leído O como podía ser Y eso es lo mejor Que puede pasar Porque si yo les dijese En el minuto 6 45 segundos Viene el pasaje Que les menciono Todo el mundo va ahí Y ya sabe donde es Y no se va a entender La forma Es escucharlo Intentar saber Si es ahí Tener dudas Quedarse con esa duda Molestando internamente Para volver a escuchar Y aprofundar esa duda O tener un inicio De respuesta Eso es lo que nos hace Volver a la obra Una y otra vez Y ahí se produce La inteligencia De la audición Musical Por lo tanto No puede ser Música De entretenimiento Solo ese trino ahí Bueno Vale más que Toneladas de discos De música De la peor especie Que hoy en día Se produce Entonces Ese Ese trino ahí Muestra Otro mundo Hagan una experiencia Escuchamos un minuto De música Nada más Pero yo creo que ya Deben haber percibido Que a pesar de que La música Después de ese trino Siniestro Después de ese ornamento En los graves del piano De manera siniestra A pesar de que Esa música Es la misma No se escucha De la misma forma No se siente De la misma forma De la segunda vez Que la primera Eso ya Es Ya es Inclusive Una lección Es la vida Condensada En pocos compases De música Porque Vamos a decir Estamos Comenzamos un camino Y estamos viendo Un paisaje No es lo mismo Retornar A ese paisaje Volver a hacer Ese camino Inclusive hacer Ese camino Exactamente igual La segunda vez Que la primera Porque evidentemente Ya no somos los mismos Y si en ese camino La primera vez Hubo un accidente De cualquier Naturaleza Aunque sea Un simple Tronco Atravesado En el bosque Y haya que saltarlo Para seguir La segunda vez Ya se percibe Diferente Porque ya hubo Ya existió Una amenaza Es así que se escucha Esta música Cualquier música Es así que se escucha Cualquier música Inteligente La música no inteligente No tiene eso Es una repetición Constante Que le recuerda A los sujetos Que la escuchan La nulidad del ser Esto nos recuerda Todo el tiempo Que debemos Bucear Merguliar Sería aquí En las cimas Más profundas Que podamos De nuestro propio ser Y de los otros Y eso se consigue A través de música Inteligente No se trata No se trata solo De sentir Me gustó O no me gustó No Hay que escuchar Con el cerebro El corazón No escucha Es el cerebro Que escucha O que codifica Lo que los oídos Escuchen Bueno Llegamos entonces Al último ejemplo Al final hoy Se hicieron casi Dos horas Pero Bueno Es otro de los Compositores máximos De la historia De la música Y ese último año De su vida Fue muy intenso Entonces antes de escuchar Algunos fragmentos Del último Del último ejemplo Que es importante Muy importante Quería dejarles Unos Unos Anuncios Para quien no estaba En el inicio Quizá Que son Todas las obras Que escuchamos hoy Incluyendo la que viene Ahora Voy a A escribir Las voy a escribir En una Página Y voy a colocar Los links De las mismas Versiones Que pasé Hoy Y Ustedes van a poder Bajar Esa Esa página Con toda Esa Información Para poder Escuchar Esas obras A través Del propio Instagram Si Ustedes van A La página Principal Del Instagram Y Y tocan El link Que hay ahí En azul Va a abrir Una serie De Botones Verdes Y en el primero De ellos Todavía no está Pero lo voy a poner En el primero De ellos Van a poder Encontrar Esa página Con todas Las obras De hoy Así las pueden Escuchar Completas En ese mismo Link Van a Van a poder Escuchar también Hay una selección De Que Que están En Spotify Y pueden Accesar A través De ahí A partir De ahí Pueden Encontrar También Los discos Completos Pero ahí Hay una lista De mejores Momentos Una cosa Así Entonces Voy a dejar Esos dos Abajo También Tienen Otro Botón Que Pueden Ver ahí Que Se Lama Así Que Ese Es Es una página Donde pueden ver Varios de los trabajos Que estoy haciendo Y las personas Que así lo deseen Pueden Colaborar De diversas Maneras Con diversos valores Quien quiera Para los diversos Trabajos Que Estoy Realizando Entre ellos El podcast De música clásica Que ya tiene cuatro programas Esa semana Que viene Va a salir el cinco El quinto Todo sobre Beethoven Y entonces A partir de eso Ahí Pueden Quien quisiese Realizar ahí Una Una ayuda Y por último Repitiendo Que Los dos próximos Encuentros El próximo Va a ser El miércoles Que viene Cuarta Feira Día Día 22 Que vamos a estar Transmitiendo Con Christian Feig Flautista Y Vamos a estar Hablando De los Grandes Solos De flauta Del siglo XIX Y comienzos Del siglo XX En las obras Sinfónicas Va a ser el primero De varios encuentros Que acontecerán En diversos momentos Sobre La flauta En diversos contextos Y otros instrumentos También que vamos a Tener convidados aquí Entonces Christian Va a tocar Esas melodías En la flauta Van a poder escuchar Cómo se hace eso Cómo suena Y después vamos a escuchar Ese mismo fragmento Que él va a tocar Solo En la orquesta Cómo se escucha Con la orquesta Completa Pero Christian Va a estar En vivo Aquí con nosotros Transmitiendo Eso Y vamos a hablar Sobre esos Solos Bellas melodías Del siglo XIX Y el domingo que viene Va a ser Sobre mujeres Compositoras Vamos a hablar Entonces de Clara Vic Schumann Y de Fanny Mendelssohn Y vamos a tener Músicos De ambos géneros Convidados Para Ilustrarnos Algunas De las De las obras Entonces van a estar Tocando Aquí Ustedes van a poder Ver Escuchar En vivo Estas personas Tocando Así que No se lo pierdan Va a ser La semana que viene Domingo A las 7 Y el miércoles Es el otro Bueno Y llegamos al final Vamos a escuchar Entonces Un ejemplo De la última obra Que traje para ustedes Hoy Bueno No sin antes Comentar ahí Que me dejen Vayan dejando Sus preguntas O comentarios Comento Comento El de Facundo Que bueno Dice Cuerpo y corazón También escuchan Si no Si no está El cerebro No hay No se puede No se puede Decodificar El mensaje El cerebro Precisa estar Activo Y consciente Para entender Un mensaje Que fue creado Por el cerebro También En este caso Como Esta música Que estamos Escuchando Que hay una conexión Es evidente Porque Schubert No podía haber Escrito una música Como Leierman O Este doppelganger Por ejemplo Sin sentir Lo que iba a ser Pero El sentimiento No escribe música En algún momento Existe Ese otro Milagro Que es Transmutar Eso A las notas Que después Van a tener que vivir Para explicarlo Nuevamente A través de música Entonces En algún momento El compositor Se tiene que sentar A escribir Físicamente Las notas Que representan Un Una sensación Y esa sensación Puede ser Física Puede ser Mental Pueden ser Representaciones Pueden ser Muchas cosas Pero si no Está El hecho El trabajo Cerebral Es que suena feo Decirlo así Parece frío Pero es así Si no está El trabajo Del cerebro No existe El resultado Entonces Ese es el medio Por el cual Se hace Claro Puede haber Discordancias Pero yo estoy Explicando De qué manera Lo interpreto Y la razón Por la cual Hay música Tan Lamentable Y Hay otra música Buena Es que sí Hay algoritmos Que pueden crear Música Inclusive Poesía Pero hay algo Más Pero Es el cerebro El que hace eso El corazón No crea música Ni poesía Tiene que pasar Por el tamiz Del cerebro No hay Otra Otra manera Y ahí está Y ahí está El milagro Pero Pero una persona En estado vegetativo No crea Nada Puede sentir No lo sabemos Quizás sí Pero no puede crear El corazón No va a crear Eso Y Y no sabemos No sabemos Cuál Pero No hay conexión Quiero decir No No es el corazón El que crea O el cuerpo Nos quedan Diez segundos Nada más Así que Voy a volver a iniciar Para que escuchemos La última La última obra Juntos Antes de terminar No se vayan Finalizo aquí Y comienzo Un nuevo video